Y por eso pista Así que dejamos libre las bocinas y seguimos con el punto Ok, entonces, continuando con el tema, continuando con el programa de esta tarde Vienen con ustedes un grupo de chicas representativas de Colonia Nueva Libertad Les cuento, tenemos buen talento aquí Ya vieron pasar a los niños, a los pequeñitos y ahora vienen unas un poquito más grandecitas Señores y señoras, niños y niñas Entonces, DJ, empecemos con el acto Vamos a recibir con fuertes aplausos a las chicas dinámicas de CNL Y los que no saben que es CNL, es Colonia Nueva Libertad Así que con fuertes los aplausos Te deseo Feliz Navidad Y ahora DJ band 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 Recibe Recibe y no te vuelvo con tus manos al perro y la canción se siente se sentí, se siente ahora vamos por todo y se ha contado la cerveza y la mirada de la niña porque esto es África y la mirada de la noche y la mirada de la noche y la mirada de la noche porque esto es África y la mirada de la noche porque esto es África y la mirada de la noche Él está por mí, y por ti voló, eso es que eso tiene dolor, y el minkiki. Él está por mí, y por ti voló, eso es que eso tiene dolor, y el minkiki. Él está por mí, y por ti voló, eso es que eso tiene dolor, y el minkiki. Él está por mí, y por ti voló, eso es que eso tiene dolor, y el minkiki. Él está por mí, y por ti voló, eso es que eso tiene dolor, y el minkiki. Él está por mí, y por ti voló, eso es que eso tiene dolor, y el minkiki, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.